Decía Darwin, de buen gusto, de afinamiento, lograr que una reatura es cuando se sea de irumorosa. Ya está, está la cosa, pondremos pelos datos, cubriremos y en mi esta cabeza. América es América, siempre ha sido y siempre será. Y Daisy es compañera nuestra en el camino de la evolución. Tiene sus propios reglos, de toda la paz. Solo la razón, solo la lógica nos puede salvar. Vino, si hay mucho vino, emborracharla, que no sepa nada más, que olvide todo, que todo lo olvide. Vino sirve más. Aguantará, ya lo verá, si el trazo abajo olvidará. De relojando, perdiremos y hasta humanas se verán. América es América, siempre ha sido y siempre será. Tenemos alguna razón, la lógica es la salvación. Se dan cuenta, Mr. Tanbuena, si la podremos adiestrar con un adiestrado adiestramiento. ¡Qué afortunada! Vino, si hay mucho vino, a ver si así se vuelve como humano, se comporta como humano, que se olvide vino, sirve más. De relojando, perdiremos y hasta humanas se verán. América es América, siempre ha sido y siempre será. Tenemos solo la razón, la lógica es la salvación. Escuche, usted no entiende, me sienta a vivir, que yo he soñado. Y me he marido, me he marido, me he marido, me he marido. De relojando, si hay mucho vino, a ver si así se vuelve como humano, se comporta como humano, que se olvide vino, sirve más. De relojando, perdiremos y hasta humanas se verán. América es América, siempre ha sido y siempre será. Tenemos solo la razón, la lógica es la salvación. ¡Qué bueno para ella que la encontró, Mr. Lentz! ¿Cómo dice que le puso por nombre? ¡Ay, bellos, dulces ángeles hermosos, barrios bien formados, que acarician, estremecen y susurran! ¡Papa! ¡Papa, sí! ¡Papa serás papa! Y Messier comprenderá que un apóstol yo soy el que hablará y lo nuevo traerá, sus mentes abrirán, al corazón estocará. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Qué bueno para ella! ¡Qué bueno para ella!